Bienvenidos a Economía Neoliberal para Pobres. Para ti. Hoy voy a hablar sobre la crisis del coronavirus. Hay quien mantiene que el virus ha sido creado por chinos en laboratorio. Otros mantienen que la creación ha sido animal. Pero, ¿acaso son capaces los animales de crear un virus en laboratorio? También se ha dicho que los científicos cobran poco. Muy sencillo, es el momento de hacer una huelga. Si no me pagáis más, va a encontrar la vacuna vuestra p*** madre. Los controladores aéreos lo habrían hecho. Bueno, y los taxistas lo habrían hecho y encima habrían eliminado la competencia. En el caso de científicos la competencia es los tertulianos. Por cierto, hablando de los nuevos tertulianos, es decir, los instagramers, son imbéciles. Hay uno que se infectó después de chupar un baño público. Y hay otro que lo cogió después de jactarse de que iba a dar la mano a todo el mundo. Volviendo al tema de la creación del virus, la conspiranoia se crea por la extrema derecha, que la utiliza para atacar el estado de bienestar, como si hiciera falta, y también atacar a la ciencia, que todavía hace menos falta. Un ataque contra la ciencia ya lo hacías tú cuando ponías pilas en el congelador. Que además la ciencia está sobrevalorada. ¿Cuál es el país que más crece? China. Y China innova no. Copia. El último chino que inventó algo fue Sun Tzu. Si los chinos han creado el virus es porque lo han copiado. Del SIDA. Los Estados Unidos dicen que tienen pruebas enormes de que los chinos han creado el virus. Pero no las muestran. Tampoco mostraban las armas en Irak. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque tienen estilo. No como tú. Que ligas una vez y lo vas prevanando los cuatro vientos. En cualquier caso, la conspiración gusta. Que desaparece tu suegra es que la han abducido. Que por cierto, hay una forma mucho mejor de deshacerte de la suegra. Metiéndola en una residencia. Al final, que se haya creado en laboratorios o no, es indiferente. Que sea verdad una cosa u otra es indiferente. Porque al final, la verdad la dictan los mercados.